Yo te aborrezco y aún condeno que estés de esta suerte en mi sentido. Pero yo no hablo de nadie, no lo conseguí, no importa ya el motivo por el que fallé. Para mí el amor perdió su rostro. Siento una gran tristeza, una decepción enorme, asco de haberme equivocado siempre de lo que escogí, en mis reacciones, en mi necesidad común y corriente de ser amada, como todo el mundo. Mientras se exalta, se le humedece la mirada. Me parece semejante a una diva de ópera y sin embargo confieso que pensando en ella, la he comparado a pesar de sus afeites con una carta de la baraja que yo jugaba de niña. El perdedor se quedaba con la old maid, dando vueltas de mano en mano sin encontrar pareja. Conmovida le digo, eres muy guapa. Eso carece de importancia. Me gustaría que lo supieran las jóvenes, carece de importancia. Yo tenía un temperamento fuerte que el causado hubiera sido el de una buena madre de familia y en cambio se convirtió en una terrible contención que no sé si es odio. No importa, pude realizarme como una gran persona y lo eché todo a robar porque no me sentí querida. Ahora me explico por qué en casi ninguno de tus cuentos surge el amor. En algunos es voz a con sincera timidez. En mi novela, la heroína algo desolada al luz del tema. Afloran también situaciones en las que las uniones no se realizan, sino originalidades de por medio. Se limita a hacer el relato de unas tantas muchachas que no encuentran su otra mitad. ¿Cómo eliges tus temas? Yo ya dijo alguien que los temas brotan como conejos, se escapan de no aprisionarlos enseguida. Escribo cosas locas, divertidas, sin método especial. Y una pregunta indispensable y reiterada. ¿Por qué escribes? Porque necesito poner mis pensamientos en claro. Mi lenguaje es el mismo con el que converso, natural, gratuito. El padre Méndez Plancante se presentó a otros escritores. Me llevó a un grupo donde conocí valores connotados durante esos años. Emma Godoy, Rosario Castellanos, Dolores Castro, Treña Nández. Aunque es un señor solitario, nos recortaba José Borostiza. Admiro Muertes sin Fin. No me escapé, ya ven que le puso título, de un verso de Borostiza es el título de uno de sus libros. No me escapé de Juan José Arreola, porque ese genio constituye una especie de epidemia. Un sarampión. Tampoco con él me comunicó. Hoy solo tengo cabeza para observar el desbarajuste. ¿Qué me importa el mundo si no asistiré a su cena ni participaré en sus embrujos? Le digo, tu novela permanece inédita todavía. En este momento todavía no se había publicado. Debo entregarla pronto a Joaquín Mortiz, pero necesito omitir capítulos. Borda allí una dualidad que me aqueja. Alma religiosa y mente pagana. Y en las páginas de mi obra, nada pasa. Es otro libro vacío, como el de Josefina Vinces, con la diferencia de que no me preocupa dejar de escribir. Con gusto mandaría cartas imitando a Petronio, felicitándome por mi esterilidad literaria. Mi obra manifiesta el dolor de no realizar tareas que sobrepasen este milagro de vivir. Tu casa organizada y limpia me convence de que eres muy trabajadora y buena para ordenar a quienes te ayudan en el servicio. Mira, me levanto a las cinco de la mañana y me gusta arreglar las cosas. Combino una melancolía de muerte con una capacidad de risa de lo más sano. A pesar de las recomendaciones de mis amigas y amigos, nunca consulté psiquiatras o psicólogos. Jamás tomé hongos alucinantes, ni pastillas o calmantes o cosa alguna que sirva para equilibrar. Pero soy neurótica y temperamental, también emotiva y afectuosa. A pesar de estar triste, compro flores, hago tareas domésticas, voy a salón de belleza. Nunca me siento metiendo a morir. Excepto a las temporadas de algunas crisis pasajeras que sufri, cuando no soportaba el aire ni la luz. Reacciono pronto, me comporto como si fuera feliz. Y como la idea conduce al acto, no te digo que me siento dichosa, pero me río al día entero. Comento chistes y me caigo en gracia. Quienes te frecuentamos, hacemos elogios de tu chispa humorística. Ser chistosa profesional resulta peligroso. Yo tengo una visión cómica de los aconteceres. Me burlo de mí misma. Y entonces hablo de ignorancia, torpeza, fracaso, éxito. De todo. Tu literatura está poblada de seres extraños que a veces parecen mágicos. Me barro de cuanto puedo. Tienes una obra escueta. Patricia demostró que no es muy tan. Perteneces al tipo de escritores que publican pocos libros. Quizá procuras entregarlo a prensas hasta sentirte satisfecha. ¿Te cuesta mucho esfuerzo encontrar el impetu? Ya en la corriente necesito una grabadora en lugar de un lápiz. Y quizá buscando oportunidades más lucrativas, preferiste redactar guiones para televisión. Fue muy comentada una telenovela tuya sobre Maximiliano y Carlota, de quienes me parecen haber visto algún retrato volvado en una de tus paredes. Sí, es uno de mis pecados, como quien adora enchiladas para mantenerse. He ganado bastante dinero así. Con la televisión he valorado ideas que quisiera exponer en alguna oportunidad. Decía abiertamente por qué en México resulta desastrosa. Hasta hoy he elaborado tres historias. La única de cierto mérito fue Maximiliano y Carlota. La hice con honradez a toda prueba, en una época de sufrimiento personal muy intenso. Por fin, encuentro ahí frente a mi nariz el retrato de Maximiliano del que me acordaba. ¿Lo tienes hace mucho tiempo? Desde siempre. Para descubrir a la pareja, no los juzgué políticamente, sino a través de la simpatía humana. Por la época en que se pasaban al aire los capítulos, me llegaron muebles, cartas y ropas que les pertenecieron. Me llegué a hacer una obra interesante, un documento, pero no tuvo trascendencia entre los verdaderos conocedores de la historia. La televisión representa un mal billete. Para el libreto, utilicé los datos completos con las fuentes más secretas que se puede conseguir. ¿Qué respondería si alguien te preguntara qué quieres ser? Diría que santa. En lo que hubieras querido ser, santa siempre. Llegar a Dios. Salvarme. Soy absolutamente creyente. Donde el conocimiento no me alcanza, me sobrepasa la fe. Dicen, ya estoy mirando sus anillos, quizá para no ver mi reacción a la ahorita en ambicioso propósito. Muchos años después, la llamé por teléfono para que me autorizara incluir un cuento suyo en una antología sobre mujeres atrapadas en la casa que publicaría la editorial Alfaguara. Él contestó de inmediato desde su cama. Se había roto la cadera y se le presentaron graves problemas en la vista. Una mala operación de glaucoma o algo así. Me agradeció que todavía la recordara porque ya nadie lo hacía y al pedirle sus datos personales para procesar su recibo de honorarios, confesó que siempre se había quitado los sanos. Llegar en 1920, había nacido en 1912. ¿Sería cierto? ¿O continúa jugando a los embustes? Gracias.